Quiero que sepas que tú eres la fuente de mi inspiración Tú eres mi luz, hoy te dedico a esta canción Quiero que sepas que tú eres la fuente de mi inspiración Tú eres mi luz y por eso agradecido estoy No te alejas, no te alejas, aunque mires mi error tú siempre estás aquí No te alejas, no te alejas, si no vas conmigo no puedo seguir No te alejas, no te alejas, aunque mires mi error tú siempre estás aquí No te alejas, no te alejas, si no vas conmigo no puedo seguir Yo no puedo seguir Si tú no vas conmigo No puedo vivir, no puedo seguir Quiero que sepas que tú eres mi sustento Eres mi fortaleza, tú me das aliento Tú llegaste a mi vida en el mejor momento Tú eres todo lo que yo represento Contigo estoy seguro de lo que siento Y tú me das por sacando, yo voy corriendo Pues evidentemente tú, mi cénicordia Tu presencia en mi vida le dio luz Ahora comprendo la razón de mi proceso Y entiendo que tú eres el gestor de mi progreso Pues tú moriste por mis culpas en la cruz Y hoy te agradezco porque tú No te alejas, no te alejas Aunque mires mi error tú siempre estás aquí No te alejas, no te alejas Y si no vas conmigo no puedo seguir No te alejas, no te alejas Aunque mires mi error tú siempre estás aquí No te alejas, no te alejas Y si no vas conmigo no puedo seguir Yo no puedo seguir Si tú no vas conmigo No puedo vivir, no puedo seguir Esta manera te lo explico Si no estás conmigo me mortifico Nunca antes tu presencia de mí Te lo suplico y te explico Porque estar a tu lado se siente rico Tú eres todo lo que necesito Y aunque por mi debilidad miles de veces erré Esa no fue mi intención Perdona, sé que te fallé No me di cuenta en qué momento la relación dañé Yo estaba equivocado pero rectifiqué Por mi debilidad miles de veces erré Esa no fue mi intención Perdona, sé que te fallé Pero la manera en que me amas es muy sorprendente Va más allá de lo que entiende la mente Hoy solo quiero darte gracias Porque llegaste a mi vida y te llevaste el dolor Y solo quiero darte gracias Porque nunca me dejas Y me sustenta tu amor Hoy solo quiero darte gracias Porque llegaste a mi vida y te llevaste el dolor Y solo quiero darte gracias Porque nunca me dejas Y me sustenta tu amor No te alejas, no te alejas Aunque mires mi error tú siempre estás aquí No te alejas, no te alejas Si no vas conmigo no puedo seguir No te alejas, no te alejas Aunque mires mi error tú siempre estás aquí No te alejas, no te alejas Si no vas conmigo no puedo seguir En este tema quiero darte gracias Quiero darte gracias Por la forma en que me amas Realmente tu amor me sorprende Wow Es increíble que a pesar de los errores Y los defectos que hay en mí Me sigues viendo con ojos de amor y ternura Por eso y mil razones más He decidido seguir tus pasos Te daré mi vida I love you Jesus Angel Cano La maquinaria Sabas el talento celestial Viene la maquinaria Gracias por ver el video.